¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Acá Lopika07 y bueno, vamos a jugar una nueva partida. Bueno, no, vamos a jugar como tal. Vamos a comentar una repetición de una partida que tuve, que estaba muy buena, que es prácticamente duos versus squad. Y antes que nada, antes de que empecemos el video, porque bueno, al final le pongo al último y pues, seamos sinceros, muchas veces no lo ven hasta el final. Entonces lo vamos a poner al inicio, que esto es algo que, bueno, puede interesar. No se olviden que vamos a hacer, más bien, no, más bien lo vamos a poner aquí, prácticamente, ¿no? Que vamos a tener un sorteo, prácticamente este, este va a ser el sorteito, pero, pero, antes que nada, tenemos que llegar a los mil suscriptores, ¿no? A la vez que lleguemos a los mil, esto se va a rifar, lo vamos a meter en una página de esas que se hacen como sorteos, o qué sé yo, y el ganador, pues, se lo va, se lo vamos a entregar, se lo vamos a enviar por correo, porque pues no se lo puedo llevar, pero se lo vamos a entregar por correo, así que participen, suscribiéndose al canal, dándole like, comentando, compartiendo y activar la campanita para que les lleguen los videos, ¿no? Y más adelante, o sea, ya cuando estemos, digamos, más suscriptores, pues vamos a hacer otros sorteos, otro tipo de dinámicas. Así que, bueno, pues esto va a ser iniciando, prácticamente, entonces ahorita vamos a comentar esta partida, que estábamos en, prácticamente creo que es en equipo, sí, creo que es en equipo, sí, es en equipo, es en squad, pero, al inicio de la partida mueren nuestros compañeros, así que vamos a ponerla, y prácticamente al inicio mueren dos, un muchachón estaba haciendo los retos, al igual que yo, pero, bueno, yo llegué a sobrevivir, quedamos Luis y yo, así que, a ver que estamos, pues no fue bien, para estarlo sincero, no se lo tengo hace larga, no fue bien, así que espero que les guste, y aquí nos estamos abasteciendo de armas, escudito, para ir a ayudar a los compañeros que tenemos, vamos a atender, que está siendo, ahí, perseguido por, por otro lado derecho, como pueden ver, y, bueno, pues vamos para allá, vamos para allá, vamos a hacerlo más, más dinámico, no, vamos a ver, vamos a ponerlo así, y, como si fuera, un pinche de venta, bien pro, acá, ahí va Luis con nosotros, aquí va el primero, y aquí está Tender, que en este momento no se encuentra ninguno de ellos, nadie, va a poder jugar una partidita, pero bueno, aquí vamos a perseguir a esta emisión, que Tender ya lo tiró, pues vamos a carruñar su loot, no, vamos a empezar a buscar loot, creemos que hay otro, ah, madre de dios, que hice, soy un imbécil, ahí está, 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 deζano, por ejemplo, aquí están las respuestas, aquí están lasacts, ya está ahí, acá están lo dechu, ahí está quedando, lo dechuO, debió, es que, ya está elreach t terra, pero, si cómo pueden ver, así, crédito a los muy est漏os aquí, no hay nada a decir, y lo vamos a desactivar, si, le está aercando, bien, entonces, no se confían de la gente, así es a qué espacios y a los que están detistant, así que es cómo deberían aparecer, y aquí es donde empiezan a venir el Los enemigos prácticamente tenemos a dos con nosotros, creo que ya murió un compañero nuestro, no, uno muere, pero no tarda en morir, así que, ni modo, ya él se fue. Vamos aquí, vamos a buscar más loot, y vemos que el compañero del muchachón que mataron estaba muerto, quedó ahí, tirado, y ahí están sus compañeros, su loot, entonces vamos acá, vamos a buscar otro compañero que aún no ha muerto, según yo no ha muerto. Allá vemos a los dos primeros, Fabián Pollito y Gain Luis Rey, vámonos contra ellos, yo soy un pinche matón, así que me voy a acercar a ellos, ese Luis ya me vio, ese Luisillo ya me vio, pero yo voy por el Pollo. Aquí nos tenemos, el Pollo tiene la skin de la mujer fuerte. Aquí el Luisito me tapa. Ahí se hace el daño. ¿Puedo tener un morir prácticamente? Creo que, no, sí, sí, fue algo que ya acaban de matar a Telmo, pero seguramente ya han muerto. Ahí se hace el Luisillo. Bien, tenemos al otro compañerillo de él, que nos está aventando granadas. Estamos tomando unos minis para aguantarles, es bien salvaje el se aventó así. Ay, madre, está bien mal. Bueno, ya llevamos dos kills aquí. Chequen la banana, la banana, banana llega hasta el final, eh, hasta la bananilla. Pues aquí ya, a partir de aquí, quedamos solamente Luisillo. Entonces va a estar complicado. Aquí nos tomamos el escudo, agarramos la agritita portátil. Y le digo a Luis, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos, comiendo, porque ya viene de la zona. Así que hay que pelarnos. Vamos, escuditos. Llegamos las armas y desigualdizante, vámonos, chavo. Ah, les dejo escudos, ahí está, ya se los está tomando. Trotito. Vámonos, Luisillo. Y a ver qué más sabe, no hay nada, nada que interese. Para esto, bueno, nuestro compañero Muffin ya se retiró, él se fue. Nos abandonó, quería seguir haciendo estos retos. Ya solo quedamos nosotros dos. Y vean, ahí está el otro equipo, de Bananas. Ahí está el equipo completo. Hay más jugadores. Vean nada más. Y ahí están todos los muertos. Tender. Y Muffin, muertos. Entonces nosotros nos vamos a empezar a mover. Es el punto para que la zona nos deje vida, porque no traemos mucho. No traíamos más bien con qué curarnos. Entonces vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos, vámonos, vámonos. ¿Le puedo adelantar tantillo? Vámonos a la... Vámonos tantillito. Es lo que no me gusta que a veces se traba, entonces... Las ciertas escenas, qué sé yo, pero se traba. Entonces por eso no me gusta acelerar tanto. Nos vamos a buscar enemigos para morir, para que volvamos a jugar todos juntos. Pero no encontramos a nadie. No encontramos a nadie. Acá creemos que llega alguien, porque hay un paquete a la izquierda, entonces... Luis, mira. Acá hay un paquetillo, vamos a esperarlo. Pero nadie se acerca, nadie, nadie, nadie. Entonces nosotros creímos que sí. Digo, Luis, ¿sabes qué, Luis? Vamos a tomarlo. Vamos. Vamos a acelerar un poco aquí la cosa. Y aquí Luis iba a agarrar el francotirador y digo, vámonos. Ah, aquí ya viene lo bueno. Voy a ponerlo así. Aunque a veces no me gusta ponerlo así, porque, bueno... Al modo... A veces cuando apunta, en este modo de repetición, no se ve que está apuntando al jugador. Entonces se ve que no le doy. Pero sí le reviento toda la carne. Vámonos, vámonos, vámonos acá. Quedan dos. Están los dos compañeritos. Primero, casi me dio muerto. Con él. Lo bajo. Mi compañero se va. De esta vez es que, compañero, vete. Abandoname aquí, no pasa nada. Ahí está el equipo completo. Te digo, Luis, ¿sabes qué, Luis? Vamos a atacarlos. Ahorita que están sin vida. Pero a veces sí tenían vida. Nosotros las arriesgamos. Las jugamos prácticamente. Luis baja uno. Y aquí me toca a mí. Ahí está. Un segundo, vale. Vamos a atacar. Entonces vamos a agarrar todo. Todo, todo lo que se pueda. Vamos a curarnos. Agarramos la Scar. Que nos haya quedado. Aquí nos quedamos, Luis y yo y yo. Vamos a curarnos. Que nos curamos, nos curamos. Pero vean, en la montaña, viendo hacia enfrente, nos llega otro equipo. Otro equipo completo. Todo esto va a estar peligroso. Una puertita ahí evitando. Todo es mucho show. Pasamos la escopeta doble. Aunque la táctica, fíjense que es muy buena. Bueno, a mí no me gustaban para nada. Pero a los que somos manjos, la verdad es que sí funciona porque suelta rápido los disparos. Entonces, sí, sí, sí conviene llevarla de vez en cuando. Entonces, nos quedamos. Si nos empiezan a disparar ya, ese tipo de balana ya nos empiezan a disparar. Vamos a ver qué, vamos a ver qué, vámonos, chavo. Aquí vamos a empezar a agarrar el loot. Ahí se la de malas. Llevo la escopetona. Vamos a ver qué, vamos a ver qué, vamos a ver qué, vamos a ver qué. Vamos a ver qué, vamos a ver qué. Vámonos. Vean ese tipo, ese tipo no se mueve, no sé qué onda, no está, se les conectó el control, no lo sabemos, pero bueno, está parado y sin hacer nada. O sea, bien nos pudo haber matado porque no lo habíamos visto. Ahí ya está. Tal estaba esperando a su compañero, no lo sé. Pero el compañero creo que estaba acá. Ahí está, seis. Le damos seis kills. Y vean, ya se comenzó a mover, pero no se movía. Entonces, veanlo, veanlo. Nos tiene aquí prácticamente. Estamos ponteando, yo estoy poniendo las trampas. Bueno, es un... paredes de impulso, como lo quieran llamar. Y pendejamente me caigo. Me empiezan a nadar con todo. Y todo por ponerlas, porque estaba haciendo el reto, entonces creo que si las ponía, voy a... me empiezan a disparar. Y atrás tenemos a otro tipo. Ándale. Ándale. Espada. Vámonos, vámonos. Casi me mata. Vámonos, pero Luisillo llega al rescate. Vámonos. Bien, Luisillo. Le quito el loot de Luis también, porque pues así somos, ¿no? Entonces aquí, ya llevo siete kills. Luisillo lleva dos. Y todavía quedan... quedan doce. Bueno, diez todavía. Luis, ¿sabes qué Luis? También tenemos que irnos. Por acá, ponemos la saltadera y la vamos a poner acá, porque ya está poniendo... crea la cosa acá. Se me comienza a curar. Vámonos, vámonos de aquí a acá. Ya creo que se pone ahí fea. Venga, Luis, venga, venga, vámonos. Ok, ok. Vamos viendo si no hay nadie. Y tenemos a la derecha... No nos dispararon, pero nos tenían... De ley nos estaban viendo. Con su compañera. Ay, güey, ya había unos dos ahí. Sí, 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 ya hubo. Nos matamos. Pero no contaba con que Luisillo y yo éramos bien pros. Un botequín. Y le digo, ¿sabes qué? Me voy a llenar toda la vida. Y ya empezaron a disparar ahí. De verdad fue muy bueno que no nos viéramos enfrentar a ellos, porque ellos empiezan a disparar después contra otros tipos que llegan. Y pues buena idea, no, 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 no tienen controlos. Pero Luisillo le valió gorro y le dice, ay, yo, yo sí. Y empiezan a disparar. No sé ni de dónde me están disparando. Estoy viendo hacia dónde están. Vean. Vean lo que les digo, esa banana llega al final con poquísima vida. O sea, nada de vida. Una bala ya estaba tirada. Tenemos a uno que estaba escondido desde su pinche vida ahí. Nunca se movió de ahí. Entonces aquí y es que estábamos haciendo, como les digo, estaba haciendo el reto entonces vamos a poner trampas para hacerlo más rápido. ahí tenemos abajo. Vamos a verlo. La casa para protegerlo prácticamente. Y me cae. Y él me colbato, ¿no? Tenemos otros dos ahí de frente que no los había visto. ¿Sabes? Luisillo se está dando contra los dos como todo un campeón. Y aquí le digo a Luis, ¿sabes qué Luis? Vámonos. Este tipo me quiere poner a bailar. No sabía si salir o no. Y le digo Luis, ¿sabes qué Luis? Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo aplico. Aquí la voy a cambiar de vista porque no me gusta cómo se ve. Se ve cara a la cara de un mono. Entonces ¿Vieron? ¿Vieron? No sé por qué se mete. No choca que se mete. ¿Qué hicimos? ¡Gracias de Dios! Ahí está, ahí está. Vamos a ver hacia adelante. Y yo me escondí. Aquí la verdad. La lana ya está tirada. No estábamos sin nadie más. Vamos a ver prácticamente desde arriba cómo se ve. Ahí le digo a Luis, ¿sabes qué Luis? Ya nada más quedamos Luisillo. Esos dos tipos. El tipo que está ahí que está bien campeón. O sea, él nunca salió de ahí. ¿Cuántos kills lleva? Vamos a ver. Dos kills. Remedy lleva seis. Así que, bueno. Se le respeta. Entonces, ahí están los dos. Le digo a Luis, ¿sabes qué Luis? Aquí nos vamos a esperar hasta que se cierre la zona. No pasa nada. Tenemos un drop enfrente. Este tipo de acá tenía bazooka, entonces él era el peligrosillo porque un bazookazo y estábamos bien bien muertos prácticamente, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a movernos un poquito para acá. Vamos a bajar la cámara. Ahora ahí lo tenemos. Ya le digo a Luis, ¿sabes qué Luis? Vente, vámonos. Ahí tenemos a este muchachón que nos está esperando. Ya me vio. Ya me vio, ya me vio y ahí. Gracias Luis, ya lo había dejado bien, claro, pues ya. Ya le pongo. Entonces acá vamos, digo, ¿sabes qué? Voy a llevar el... Ahora, ahora, ahora. Voy a llevar el lanzacohetes. Ok, vamos, 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 el lanzacohetes. Está acá prácticamente. Y el otro muchachón que está allá. Vamos a poner ya la otra cámara. Madre santa, ¿dónde está? ¿dónde está? Ponte, ponte, ahí está. Ya. Vamos a ponerla así para que ya se vea más, un poquito mejor. Esta batalla prácticamente batalla final. Ahí está. No le bajamos nada. Vamos a enterrar de al plano. Voy a evitar. No, No vemos nada Ya nos comienza a aventar este Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Lucille ya le esta bajando vida Se viene, baja a Manuel Y un batallon Vamonos, una gran victoria Con 9 kills En duos vs 4 Conectamos, va a ingresar Que va a volver Y pues asi terminó la partida Prácticamente la que lo usamos La verdad siempre estuvimos pensando Que nos iban a matar nunca Como nos pensábamos que quedábamos Contra unos squads No fue asi no, afortunadamente ganamos Y nos llevamos la victoria Con una gran cantidad de kills Y pues nada, pues espero que Les haya gustado el videito Espero que les guste este tipo de videos Más que nada también Que son pues comentados Porque pues al principio no los puedo grabar O no los puedo grabar en su momento Pero pues ahorita pues Lo bueno que existe este modo de repetición en el juego Que esta padre Tengo otra también, otra partida buena De 8 kills Pero no se si la graben La verdad sinceramente Porque a veces se borran Entonces esta Yo creo que es muy buena Hay que rescatarla Porque es duos vs squad Más que nada también Hay que quedar sinceros Y pues nada Espero que les haya gustado el video Que se hayan divertido Entretenido Y no olviden Que vamos a estar Sorteando esto Una vez que lleguemos A los 1000 suscriptores Así que Compartan el videito Compartanlo Tenles mucho like Mucho like Y pues nada Nos vemos en la siguiente Nos vemos Bye bye